El Último Teatro del Mundo El Último Teatro del Mundo El Último Teatro del Mundo Todo era mejor, tenía perspectiva No quiero bajar, no quiero, decía Quiero estar aquí y jugar todo el día En un mundo de gigantes, los mares son solos charcos que mueven tus suegras En un mundo de gigantes, las nubes te quedan bajas y juegas con ellas En un mundo de gigantes, no miras el suelo al pisar En un mundo de gigantes, tus sueños se vuelven realidad Los mundos enormes son emocionantes Pero hay algo atrás de lo deslumbrante Ya no hay ilusión, no es un juego como antes Te pueden pisar, si tú no eres tan grande En un mundo de gigantes, los charcos parecen mares con olas inmensas En un mundo de gigantes, en un mundo de gigantes En un mundo de gigantes, no alcanzas el cielo al volar En un mundo de gigantes, en un mundo de gigantes En un mundo de gigantes, los sueños estorban y pesan Si nadie me dio, pues se lo perdió No es un error tener el valor de sentir temor De decir que no Y de ser simplemente yo Solo yo No quiero volar ni ser No quiero soñar lo que no es Quiero ser pequeña otra vez Mañana al salir el sol regresaré al campo de lechugas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!